En Argentina, al igual que el fútbol, el asado es una pasión de multitudes. Mi dieta es carne, carne, carne. La carne no es solo un alimento, también nos une y nos convoca. Si no hay carne, no hay comida. Porque es parte de nuestra cultura, voy a recorrer el país para conocer las formas más curiosas y tradicionales que existen de cocinarla. Porque en definitiva, como siempre decimos los argentinos, de carne somos. En los capítulos anteriores, recorrimos distintos lugares del país conociendo cómo se cocina un novillo entero al asador, una cabeza guateada, chancho con pelo. Pero, ¿qué sucede alrededor de la carne en las grandes ciudades? Hoy vamos a descubrir por qué a Buenos Aires la llaman la ciudad donde la carne no duerme. La ciudad se despierta y la carne también. Voy a visitar a dos expertos en desposte para saber exactamente dónde están los cortes que más consumimos los argentinos. Para depostar, lo primero, para ver los músculos, uno saca el matambre. La vaca se deposta por los músculos anatómicos. Van a ver que si vos seguís el cuchillo va separando cortes. O sea, es raro, después en algunas partes sí, para decir hasta acá, corto el músculo. Pero si no acompaño el músculo y lo voy despostando... Cosa de no cortarlo, no romperlo, digamos. No romperlo, claro. Y la particularidad de los sabores para mí tiene que ver con que justamente cada músculo tiene un sabor diferente. Diferente, ¿no? ¿Está pasado? ¿Está pasado? Sacala, sacala, así ya la... ¿Está pasado? ¿Bajo? ¿Entraña? Entraña. ¿Qué destreza que tiene? Porque tenés que marcarlo bien, no podés estar llevándote carne de más. Y ya te digo, vas incorporando la distancia que hay entre músculo y músculo. O sea, sabés para dónde cae. Porque después vas trabajando con la gravedad, ¿ves? O sea, él ahí marca y ella sabe que el vacío se suelta. Donde empiezan las flotantes, las costillas flotantes, ese es el vacío. Vacío. Bueno, esto es quizá lo más preciado, lo que más le gusta a la gente. Sí, lo más famoso también por ahí, ¿no? Como el asado. ¿Y a lo que? Uy, Diego. ¿Qué es esto? Ahí, ¿me gusta? Espectacular. ¿Te piden mucho el ojo de bife? Sí, sí, sí. Bastante, ¿no? Para mí, personalmente, es la carne más rica de la hora. Es riquísima. Bueno, de alguna manera tenemos todos los cortes acá, los clásicos más los nuevos. Y lo que más vendés en la carnicería, ¿qué es? ¿O es parejo? Ahora, actualmente, para parrilla el vacío. Muchas gracias. Gracias a vos. Ahora sí, el sol marca la llegada del mediodía y en Chacarita me espera la parrilla chetito para comenzar mi recorrido. Buenas. Maestro. Papu, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Qué bien, gracias a Dios. ¿Vos cómo estás? ¿Armando empanaditas? Sí, laburando, viste, acá para los comensales. La empanada es la necesidad del toque. La carne es toda para nosotros, ¿me entiendes? Todo lo que cocinamos tiene carne. Nosotros aprovechamos todo de la vaca. Tenemos matambre, tenemos milanesa, tenemos lengua, se aprovecha el seso. Y doblas, ¿todo bien? Bien, después te firmo, ¿viste eso? Todo se aprovecha, ¿me entiendes? Unas carnes. Haceme el ranking tuyo de carne. Y lo más que sale acá es vacío, vacío y asado. Vacío y asado, abuela. ¿Qué me recomiendas? Comente una tirita, hago tu otra tirita. Tengo un asado carnoso, mipi. Dale. Mirá, ahí es dolor. Ah, no. A ver lo que es esto, mipi. A ver cómo está esto. Fíjate, mipi. Uy, esto va a tardar más de 12 minutos. Once y medio como mucho. ¿Qué significa la asado para vos? La carne te acompaña en cada comida. Es todo. La carne viene de la niñez, de lo que yo amo. Argentino, carne. La mejor del mundo, ¿entendés? Acá tenemos un riquísimo bife de chorizo a la parrilla. Uno podía pensar que la parrilla es un invento argentino, pero en realidad temo decepcionarlos. Tiene que ver con Francia. Con una historia bastante simpática de un herrero llamado Philippe Ledoux. Al cual un señor que tenía un castillo, un chateau, le encarga que cerque todo su palacio con unas hermosas rejas. Este señor se excede un poco en la medida y el señor se niega a pagarle, el dueño del palacio. Por lo tanto, él toma esas rejas sobrantes, muy enojado, y se pone a cocinar sobre esas rejas. Y ahí aparece entonces la parrilla como la conocemos hoy. Esto pasó aproximadamente a fines del siglo XVII. Otro episodio pintoresco de uso de la parrilla, quizá la introducción de la parrilla en el Río de la Plata, tiene que ver con una amnistía general que se da en Uruguay, 1832. Los presos salen y destruyen la cárcel y usando las rejas que antes los aprisionaban, hacen un hermoso asado popular en Colonia del Sacramento. Dos formas de origen de la parrilla, una en Europa, otra en el Río de la Plata. La parrilla era, evidentemente, una forma de cocina popular que se fue convirtiendo luego en algo profesional y aparecieron restaurantes llamados parrilladas en algunos lugares y parrillas, lugares en los que solemos ir a disfrutar cosas como estas. Y hoy en día son probablemente los restaurantes más populares de la Argentina, las famosas parrillas de nuestro país que son envidiadas y son quizá las más preciadas cuando llega un turista de Europa o de los Estados Unidos, donde quiere ir a la parrilla a consumir estos manjares argentinos. Vamos a comernos, ya está preparado, esto está buenísimo, no lo podemos perder. Salud. Recorriendo la ciudad llegó la hora de la cena. La ruta de la carne en Buenos Aires abarca miles de posibilidades. Tenés parrillas al paso, al carbón, a la leña, puestos de choripanes y tantas opciones más. Pero hace mucho tiempo me vienen recomendando la carne madurada del restaurante Elena. Y ahí voy a probarla. Acá tenemos la cámara donde maduramos el total de la carne, sí. ¿Es solo para madurar? Solo para madurar, sí. ¿Qué aroma? Es algo como lácteo, ¿no? Sí, sí, hay un proceso láctico. Láctico. Sí, exacto, que te genera ese aroma, ¿no? Para entender bien, madurar una carne, ¿qué es? Madurar una carne es un proceso controlado de deshidratación de una pieza de carne, básicamente. Ese es la finalidad del trabajo que haces con el madurado. ¿Y para qué se hace? ¿Y en este caso para qué lo hacemos? En este caso lo hacemos para intensificar mucho el sabor y a la vez para tiernizarla un poco. Hay un proceso enzimático que hace que tiernice la carne. ¿Cuánto tiempo más o menos lo maduras? Nosotros maduramos 45 días. ¿45? Tú la ves a la carne después de 45 días y sí, por fuera luce extraña porque está seca, pero adentro es roja como cualquier otra carne. Todo esto se va. Se lo sacás. Sí, se va todo. O sea, que también forma parte de una merma. Exactamente. Sí, es casi un 50%. Mirá, este tiene más tiempo. No, este tiene 45 días. ¿45 días? ¿O sea que ya está a punto? Está a punto. Vamos a cortarlo. Ah, y se te quedó un cortado. Vamos a cortarlo ahora. La consistencia lo logra por eso, por la ausencia de líquido. El aroma tiene, sí. El aroma es increíble. Sal antes, sal después, ¿cómo hace? Sal antes. Me gusta sal antes. Bueno, vamos a poner un poco de brasa y empezamos a cocinar. Esta la vamos a bajar, así calienta ya. Ya está salada, tiene pimienta. Vamos a poner un poquito de aceite ahumado. Sí. Tiene algunas hierbas también. Esto le va a aportar un poco de sabor. O sea, que todo esto antes. Un poquito antes, sí. Bien sellado, jugoso. Uh, con este estamos. Me vuelvo lomo. Ahí sale el lomo. Y así, con la mano, mejor sabor. Como Dios manda. ¿Empezamos por el lomo? Sí. Uh. Está bueno, ¿no? Se te deshace en la boca. Sí, sí, es una manteca. Pero es una manteca sabrosa. Sabrosa. Es espectacular, Juan. Es buenísimo. Se alberás de un lomo, que es una carne magra, no tan sabrosa, una carne hiper sabrosa. Me sorprendió. Pensé que iba a estar rico, pero la verdad. Sí, es otra cosa, ¿no? Textura, sabor, es otra cosa. Pero la verdad es increíble. No puedo parar, no puedo parar. Es increíble. Oh. Prueben, chicos, prueben, prueben. Sí, prueben todos. Sí, sí, sí. Largá la cámara y me diría que me quedé. Prueben, chicos, prueben, prueben, prueben. Graben, pero prueben. Prueben esto. Está espectacular. Toma, papá. Toma, que es para comer nada más esto. El sabor de esta carne me dejó sorprendido. No solo a mí, sino también a todo el equipo de producción. Probablemente sea la carne más rica que comí en mi vida. Ya es de madrugada, pero mi recorrido aún no termina. Porque en Buenos Aires existen muchas parrillas abiertas las 24 horas. Buenos Aires no duerme y la carne tampoco. Mirá. Bueno, casi la 1 y 5. Hay hambre, pero más allá de eso, lo que queremos mostrar acá es cómo una parrilla puede estar abierta. 24 horas, 365 días del año y sigue, y sigue, y sigue, y sigue ando de comer. Vamos a comer algo. ¿Qué está, maestro? ¿Qué se puede comer? ¿Qué? ¿Bondiola, vacío, calito? Vacío. ¿Vacío? Vacío, vacío, vacío. Dos sándwiches en uno, vamos a ver. Muchas gracias. ¿Chimi, puede ser? Sí. ¿El secreto de este chimí? El secreto nuestro es el aceite de las berenjenas o el escabeche. ¿Usás el aceite de las berenjenas o el escabeche que te quedó para hacer el chimí? ¿Sabés que sos un genio? ¿Y qué tal está? No, güey. Muy huevo. Tierno. Sí. Eso porque se cocina... Lento. A lento, a fuego lento. ¿En cuánto tiempo lo tenés vacío? Tres horas, más o menos. ¿Tres horas? Sí. Ah, re tranqui. Tranqui. La fuego bien lento. Queda una manta. Contra tierno. Corto. Pá, pá. Vuelta y vuelta. Depende cómo se pida. Tres horas le ponés al vacío. Claro. La carne está increíble. Papá, mil gracias. No, por favor, a vos. Alrededor de la carne suceden todo tipo de cosas. Encuentros, festejos, momentos de ocio. Tal vez sea mucho más que comer. Tal vez sea el reunirnos cerca de un fuego o el aroma inconfundible de la carne asándose a la parrilla. Lo que sí me queda claro después de estas 24 horas de carne en la ciudad es que Buenos Aires no duerme y la carne tampoco. No, 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 no.